Como penúltimo escenario del mes, el Grupo Musical Noviembre presentaba en el Hotel Convento Santa Clara su concierto Cantos Elementales, ante un numeroso público que se reunía en torno a este singular escenario, hoy reconvertido en patio de hotel. Pues hemos elegido un montón de temas porque queríamos dar una visión de la mayoría de los temas que tenemos en... Es imposible, en los tres discos más los anteriores serían 50 canciones y no se pueden hacer en un concierto. Pero sí hemos elegido las que nos han parecido, pues que dan una visión más amplia. De hecho, vamos a hacer un par de mezclas, de medias canciones, que se dicen unidas, para poder hacer el máximo de temas que es lo que queremos, que la gente escuche las canciones de noviembre, que son las que dicen las cosas que pensamos. El veterano grupo, formado por Daniel Escribano y Encarny Salcedo, se ha convertido ya en todo un habitual dentro del programa Escenarios de Verano, aunque en los últimos años no hayan estado presentes. Noviembre ha utilizado estos conciertos estivales para presentar algunos de sus trabajos, como hicieran en 2012 con el disco desde hoy. En los últimos 15 años hemos elegido, mejor dicho, hemos presentado tres CDs y los tres CDs han sido en los escenarios de verano, ¿no? Y que fue un poquito, pues al renacer, después de un poquito de tiempo que tuvimos un poco bajón, ¿no? Y entonces me parece que en el año 2000 presentamos el CD Paraíso de Papel, luego en el 2005, 5 o 6, presentamos el recopilatorio 25 Aniversario de Noviembre y desde hoy, que fue el que presentamos hace tres o cuatro años, y todos se han presentado en el escenario de verano. Y es verdad que estamos un poquito ligados, aunque no actuamos todos los años, porque si actuaras todos los años probablemente tendrías poco que ofrecer diferente. Lo hacemos cada dos por acuerdo, aunque se interrumpiera el año pasado por cuestiones que nunca nos explicaremos, que podemos decir que fue el primer veto de la democracia, ¿no? Y a partir de ahora, pues seguiremos en ese plan mientras el cuerpo aguante. Los asistentes a este íntimo concierto agradecieron con sus aplausos los cantos elementales de esta pareja alcazareña, que estuvo acompañado por otros músicos locales en esta ocasión. El próximo escenario tendrá lugar el jueves 30 de julio en el Paseo de la Estación, y será a cargo de la banda de música Santa Cecilia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!